Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a ver a quiénes andan por ahí, quiénes se conectan esta noche. Pues hoy es 24 de julio. Creo que julio es un mes bastante fuerte para los nicaragüenses. Porque fue un mes que se derramó mucha sangre en Nicaragua. Y pues no avisé que me iba a conectar, estoy un poquito cansadita, tuve una semana bastante agitada. Pero quiero hablar un poquito, quiero conectarme un poquito con ustedes, no dejar de tener esa conexión y de hablar con ustedes. Porque realmente yo creo que es importante que sepan que nosotros seguimos en pie de lucha, que seguimos gritando por nuestra Nicaragua, que en estos momentos hay emergencias, hay cosas que realmente tenemos que prestarle atención, como son los nicaragüenses que se encuentran todavía varados en Costa Rica. Bueno, están en Nicaragua, perdón, no están en Costa Rica, están entre los dos países, pero están en el lado de Nicaragua y no los dejan entrar. Ha llovido, ahorita mismo acabo de ver unas imágenes que me dolió mucho el corazón. Se desmayó una muchacha que está embarazada. Las condiciones que están ahí son infrehumanas. Y desgraciadamente yo no he visto a ningún organismo internacional que ha llegado a este lugar a prestar ayuda a los nicaragüenses. Si yo estoy equivocada, por favor, corríganme. Pero realmente Nicaragua, o sea, me duele tanto saber que nosotros no somos importantes ni para los canales de televisión, como las cadenas, por decir algo, CNN, Fox, de No Bebe Ese Mundo, El País. O sea, ¿qué es lo que pasa que no nos ponen atención y estamos en una emergencia sanitaria, emergencia humana, emergencia de salud en todos los aspectos? Entonces, me duele en el alma eso, es bien difícil que lo acepte. Por eso me recuerdo que yo dije, nadie habla de Nicaragua, nadie quiere, nadie los pone en las noticias como debe de ser. ¿Por qué? Porque, pues no sé, no tenemos tal vez los intereses que tengan en otros países, no lo sé. Pero bueno, entonces esta es una emergencia nacional, una emergencia humanitaria. Y también, no solo están los que están ahí en Nicaragua, entre Costa Rica y Nicaragua, están los que están en Honduras. O sea, entonces, por donde querramos ver todo esto, la situación de Nicaragua es una situación muy fuerte. Y yo creo que la comunidad internacional no es obligación de ellos. Pero yo creo que deberían de ponernos un poquito más de atención. Los derechos humanos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos debería de poner atención. Human Rights Watch, nos debería de poner atención. UNICEF, ahí hay niños, ahí hay niños entre esas personas. Entonces, veo que, pues veo que no, que no nos toman en cuenta. Y me duele el corazón y me da mucha tristeza. Hablando de otras cosas, los asesinatos, en Nicaragua continúan. Vi una foto de un joven que lo acaban de asesinar, creo que eso fue hace unas horas atrás. Todavía no nos recuperamos de Jorge Rizo y ya tenemos a otro joven asesinado. Secuestraron a otro señor, porque ya parece que ya está libre. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando en Nicaragua? Nicaragua está como que fuera el, ¿cómo se dice? Los vaqueros, en el tiempo de los vaqueros de Midwest. El viejo oeste, el viejo oeste, que están ahí a la deriva. Y a la, y a la, y a la, y a la, a la merced del que tenga las armas, del que esté más fuerte. Entonces, estoy un poco triste, estoy cansada, pero bueno, quería conectarme un ratito con ustedes. Solamente para hablar y decirles cómo me siento de que, y por otro lado, ¿verdad? La resistencia nicaragüense tratando de hacer algo, pero, pero pues es obvio que las cosas como las queremos hacer es cívica y pacíficamente, ¿no? Pero también quiero, quiero enviarles un saludo a ellos de, de ánimo, que se cuiden mucho, que se protejan. Y también quiero hacer un llamado a las personas que andan diciendo cosas que no son. ¿Por qué envían mensajes, audios, diciendo que están pasando incendios, diciendo que están pasando cosas y no están pasando? Por favor, o sea, yo les voy a ser sincera. Ahora, no me alegro del daño ajeno, pero si me están diciendo que se le está quemando la casa a un sinvergüenza orteguista, sandinista, murillista, pues me voy a alegrar, que Dios me perdone por eso, pero me voy a alegrar. O sea, entonces, pero entonces no alegremos en vano al pueblo. No podemos, porque los que realmente, que es la mayoría de Nicaragua, quiere que se larguen todos estos desgraciados. Yo creo que esa es la contrainteligencia sandinista, orteguista, murillista, que están mandando esos mensajes para que nosotros lo creamos. Ayer me llegó un mensaje que supuestamente se estaba quemando la, 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 la embajada de Cuba en Nicaragua. Entonces vine yo y puse aparente incendio, obvio, porque pues no está confirmado, ¿no? Pero entonces, ¿dónde están las fotos? ¿Dónde están? Supuestamente era confirmado que estaba en llamas, que aquí, que allá y whatever. En igual, ¿dónde están las fotos? Si iban a hacer algo, aválenlo con fotos, aválenlo con pruebas. Pero, pero sin embargo, no está así. Entonces no engañan a la gente. Una cosa bien importante, la resistencia cuando hace sus cosas, las hace bien, ponen un comunicado y le avisan a la gente. O escuchan, hay audios de los comandantes o de las personas que han hecho las, los, los, este, los, lo que tengan que hacer con respecto a la resistencia. Entonces, no engañemos a la gente. Es bien importante. Cuando ustedes, la resistencia cuando hace algo, mandan un comunicado o mandan los audios con los, con las personas que han hecho la acción. Así es que no vamos, no podemos engañar al pueblo de Nicaragua de esa manera. Bueno, yo estoy aquí solamente pasando a saludarlos hoy, este, porque pues ya, ya me quiero, ya, ya quiero dormirme. Imagínense que yo tengo la bendición de estar en mi casa, de estar en mi cama, con un techo, con aire acondicionado, con lo que tenga. Y de toda esa gente que está allá en Costa Rica, están durmiendo en el piso. Ojalá Dios quiera que, que sé que han enviado ayuda, sé que han enviado ayuda, pero pues no es suficiente. Y yo creo que a la comunidad internacional le digo que nos ponga más atención a los nicaragüenses, que necesitamos ayuda. Al gobierno del presidente Trump hoy estuve en una reunión y quiero decirles que nosotros queremos cambiar, nosotros, los que somos ciudadanos americanos, que podemos hacer una diferencia. Queremos cambiar nuestro voto porque saque del copete a Daniel Ortega. O sea, es que queremos que los saquen. Nosotros no queremos elecciones con Daniel Ortega, queremos que los saquen. No queremos que se estén negociando con un asesino, con un genocida, con un terrorista. Queremos que los saquen. Y ese es el mensaje que debemos de dar todos los nicaragüenses al gobierno de Estados Unidos, al presidente Trump. Y es importante que los nicaragüenses que estamos aquí en Estados Unidos entendamos que debemos de asegurarnos que los republicanos ganen, porque los republicanos son las personas que van a ayudarnos para poder salir del comunismo, no solo en Nicaragua, sino en toda Latinoamérica. Esto no es acerca de Trump o no, esto es acerca del partido republicano, que los republicanos por historia siempre han sido las personas que nos han dado la ley NACARA, que nos hicieron en Nicaragua, entonces debemos de agradecer y debemos de saber que ellos son totalmente democráticos. Y quiero hablar un poquito de eso porque hoy se tocó eso en la reunión. No confundamos el partido demócrata con la democracia. Es muy diferente. Y aquí quiero decirles que hay muchas personas que son miembros del partido demócrata que son buenos, que tienen buenas ideas. Pero el partido demócrata tiene ideas izquierdistas y lo que nosotros no queremos, ni en Nicaragua, ni en Latinoamérica, mucho menos aquí en Estados Unidos, que tenemos que poner demasiada atención porque ya el comunismo lo tenemos aquí en Estados Unidos. Entonces tenemos que librarnos de eso. Y desafortunadamente con los partidos, el partido demócrata no podemos, no vamos a ir muy lejos. Ellos tienen ideas izquierdosas. Entonces, no todos, pero sí la mayoría de los partidos demócrata tienen ideas izquierdosas. Entonces, el partido demócrata no es que signifique democracia, sino que ese es el nombre que ellos tienen al partido. La democracia. Los republicanos son democráticos. Los republicanos no son izquierdistas. Entonces, yo creo que ahí debemos de verle la diferencia. Y yo no estoy hablando mal de los demócratas porque, gracias a Dios, aquí tenemos un país libre. Simplemente estoy diciendo que hay que tener mucho cuidado, que si no queremos comunismo en este país, tenemos que mantener a los demócratas alejados totalmente de la Casa Blanca. Es más, tenemos que buscar cómo los demócratas no tengan control del Congreso. ¿Por qué? Porque eso afecta a los que no queremos comunismo ni en Estados Unidos ni en Latinoamérica. Debemos estar bien, bien atentos que aquí en Estados Unidos los tenemos ya al lado de nosotros. Puede ser hasta nuestro vecino. Y esto más triste es saber cómo hablan del imperio y viven queriendo vivir metidos acá. Tienen propiedades acá, tienen negocios acá. Entonces, qué doble moral, ¿verdad? Y es un llamado que yo hago a los comunistas. Ya no voy a decir ni sandinistas, ni orteguistas, ni murillistas. A los comunistas, porque eso es lo que son comunistas. Entonces, pónganse a ver cómo viven sus, 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 los políticos en Nicaragua. Pónganse a ver cómo vive su mandatario, su maburro, su jefe, el Daniel Ortega. Anda manejando un carro de 300 mil dólares. A ver, ¿quién de ustedes, de los militantes sandinistas, tiene para comprarse un carro de esa clase? ¿O tiene para dónde vivir donde vive Daniel Ortega? No, no, ¿verdad? No lo tienen, ¿ok? Entonces, por favor, abran los ojos. Aquí, con el capitalismo que se practica aquí en Estados Unidos y en muchos países del mundo, puedes hacer eso y más. Si eres una persona que te dedicas a trabajar y que haces lo que tienes que hacer. Créanme, créanme que lo pueden hacer. Entonces, Nicaragua despierta. Militantes sandinistas despierten, los utilizan como tontos. Se aprovechan de ustedes, de su amor por lo que creyeron era una revolución que iba a salvar a Nicaragua. ¿Qué de lo que hicieron? Ahora, otra cosa. Es bien importante, un gobierno no está para mantenerte. Un gobierno no fue creado para mantenerte. Un gobierno fue creado para llevar las riendas de un país y hacerlo avanzar. Pero el gobierno no está ahí para que te mantenga. Y ese es un gran problema de los comunistas. Que todo le enseñan a las personas a que todo se lo tienen que dar. No, tú tienes que trabajar para obtener lo que tú quieres. Debes de trabajar, debes de estudiar, debes de prepararte. Y otra cosa muy importante que tenemos que ver en Nicaragua, que es nuestra cultura. Desafortunadamente, tenemos que trabajar mucho en la educación. Tenemos que trabajar mucho en concientizar a las personas de que lo que han vivido por 40 años, la gran mayoría de los nicaragüenses, no ha sido lo correcto. Yo no te estoy diciendo que hagas, sino que te estoy dejando saber humildemente que desafortunadamente lo que se ha vivido en Nicaragua ha sido un adoctrinamiento. Y yo le pido al pueblo entero de Nicaragua que despierten. A los estudiantes, a los verdaderos estudiantes. Yo aquí no estoy hablando de los estudiantes vendidos. De ellos no quiero saber, ni voy a mencionar sus nobles porque ni siquiera valen la pena. Pero a los verdaderos estudiantes, a los muchachos que realmente se levantaron, que hicieron lo que tuvieron que hacer y que yo sé que en el fondo de su corazón quieren volver a levantarse, quieren volver a salir a las calles, quieren que se les escuche. Yo les pido que se organicen, que traten de hacer las cosas bien por Nicaragua porque no la podemos perder a Nicaragua. Otra cosa, yo les pido también que no esperen en sus líderes, que no se apoyen en ningún movimiento, que no se apoyen en ningún partido político, que no se apoyen en nada. Cada nicaragüense puede hacer la diferencia. Un solo hombre no les va a llevar a ustedes a la victoria. No, ni dos, ni tres. Es todo el pueblo de Nicaragua unido. Y no se apoyen ni en ningún movimiento, ni en ningún líder, ni en ningún partido político porque honestamente, y me van a perdonar, pero yo sé que se lojan conmigo los líderes nicaragüenses, los supuestos líderes, ¿verdad? O sea, no sirven, no sirven. Señores, y se los digo con todo el respeto que ustedes se merecen, ustedes han vivido en Nicaragua, ustedes saben lo que es el régimen de Daniel Ortega, ustedes decidieron ser opositores, decidieron hacer sus grupos. Ustedes sabían a lo que se estaban metiendo. Entonces, ahora a mí no me vengan con la excusa de que no se puede. Es cierto, hay mucha represión, hay muchas cosas, pero si no tienen lo que conlleva para poder liderar a un pueblo, apártense y dejen que otro llegue y que lo haga. Si no tienen aquellos bien puestos, apártense. Y yo soy provida, entiendo que se deben de salvar sus vidas, que deben de resguardarse, que deben de cuidarse, pero yo les voy a decir una cosa, yo estoy decepcionada de, estoy decepcionada del movimiento campesino, lo voy a decir, me importa muy poco. En algún momento dado puse mis ojos en el movimiento campesino, como en algún momento dado puse mis ojos en la alianza cívica. Y desgraciadamente no pienso que sirvan, no pienso que estén haciendo absolutamente nada. Entiendo que hay mucha represión en Nicaragua, entiendo que ellos son los que tienen las armas, entiendo que son perseguidos, pero saben una cosa, uniéndose a la coalición, uniéndose a los corruptos, uniéndose a los políticos de traducción, uniéndose a las altas cúpulas, no van a hacer nada. Ustedes tienen que escuchar al pueblo de Nicaragua. Entonces, siempre que hay reuniones con los líderes, sí nos estamos organizando, nos estamos organizando, ajá, un año y medio tengo que estar escuchando la misma palabra, nos estamos organizando. Nos quieren engañar al pueblo para llevarlo a elecciones con un asesino, con un genocida. ¿Por qué? Porque ya todos se hacen presidentes, ya todos se hacen vicepresidentes, ya también están ahí soñando las primeras damas. Entonces, desgraciadamente, están llevando al pueblo de Nicaragua a un caos. ¿Para qué tantos muertos? ¿Por qué muertos? ¿Para qué tantos heridos? ¿Para qué tantos desaparecidos? Mejor le hubieran dicho al pueblo de Nicaragua, ¿saben qué? Tenemos ambiciones políticas, y esto es lo que va a pasar, pero no hubieran permitido que el pueblo se levantara, engañar al pueblo, y que hubieran todos esos muertos, que tuvieran todos estos presos políticos. ¿Para qué? Para solamente saciar las ambiciones de poder político de todos esos sinvergüenzas que están ahí en la coalición. Porque eso es lo que son sinvergüenzas. Tengan dignidad y retírese, y tengan dignidad y háganlo correcto por Nicaragua, y díganle a Estados Unidos que realmente la mayoría del pueblo de Nicaragua no quiere elecciones con Daniel Ortega, que lo queremos es que lo saquen. Bueno, nosotros los que estamos aquí, vamos a darlo todo, vamos a darlo todo, para que saquen a Daniel Ortega. Yo sí creo todavía que lo podemos sacar a Daniel Ortega, sí creo. Miren cómo está Panamá de próspero, desde que sacaron a Noriega. Yo creo que sí podemos sacar a Daniel Ortega, pero si realmente todos ponemos el mismo grito, queremos que lo saquen, no queremos elecciones. Si todos los nicaragüenses en todos lados hacemos ese grito, créanme que Estados Unidos no es tonto, Estados Unidos observa y escucha. Ellos saben lo que está pasando. ¿Por qué Estados Unidos no ha soltado el dinero que supuestamente se va a dar para ayuda para la democratización de Nicaragua? Porque les ha pedido unidad. Entonces, esa unidad, Estados Unidos ve que no existe, que ahí cada uno anda jalando para su onda, para su, que yo tengo la verdad, que yo tengo la verdad, ¿para qué? Para agarrarse el billete, para seguirse robando, para seguirse lucrando de mis impuestos sinvergüenzas. Vergüenza deberían de tener, que nos están robando el dinero a los ciudadanos americanos. O sea, y mi país, o sea, nuestro país muriéndose de hambre, la gente muriéndose de hambre, el país sin progresar. O sea, ¿en qué estamos? Ayer estaba viendo a Yasmina en un live, con toda la razón, le doy toda la razón a Yasmina, todo lo que estaba diciendo. Luis Quiroz también estaba haciéndole un llamado a los estudiantes. Yo le hago un llamado a los estudiantes. A los estudiantes, únanse, prepárense, no dejen perder a Nicaragua. No dejen perder a Nicaragua, porque realmente Nicaragua vale la pena. Es un país hermoso, es un país extremadamente rico en recursos naturales. Nicaragua, Nicaragua es el país más grande de Centroamérica, es el país que tiene menos habitantes. Entonces, tenemos muchas riquezas que explotar, y para el bien. Entonces, ¿cómo podemos permitir que nos roben a nuestra Nicaragua, que nos sigan secuestrando una pareja de asesinos, de sinvergüenzas, y toda su pandilla, como les digo yo? Tenemos que despertar, Nicaragua. Tenemos que despertar, y tenemos que salir adelante. Y no podemos permitir que nos roben a nuestro país. Miren, hoy estaba hablando con unas personas allá en Nicaragua, y se oía como el ruido de los árboles, de los pajaritos. Era un campo. Y yo les voy a decir una cosa. Yo salí pequeña de Nicaragua, y yo no conozco a mi país, pero yo sí quiero ir a Nicaragua. Y les estaba contando a esas mismas personas que cuando a mí me preguntaban que si yo había ido a Nicaragua, les decían, no, ¿y por qué no vas a Nicaragua? Ah, porque me matan. Ustedes se imaginan una niña contestando eso a un americano. Esa fue la impresión que tuve casi toda mi vida en Nicaragua. Cuando fui en el 2007, por cuatro días nada más, que fui a la boda de una pariente, no pude ver nada. O sea, llegué del aeropuerto a una casa, de una casa a un centro comercial, subimos a unos sitios, y después a la hacienda. Qué hacienda más bella, hermosísima, en Matagalpa, pero no conozco mi país. Entonces, me duele saber que en estos momentos, como yo le tiro a todo el mundo, no voy a poder llegar a Nicaragua, yo creo, por otros 20 años más. Y duele, duele no poder ir a tu país, duele no poder, que una colombiana conozca más los olores de Nicaragua que una propia nicaragüense, duele. Estoy hablando de la esposa de Dino Andino, que en una entrevista una vez me comentó y me dijo, yo sé cómo huele Nicaragua, yo sé cómo huele Masaya, yo sé cómo huele León, yo sé cómo huele Matagalpa, y eso a mí me ha tocado, que una colombiana me diga que sabe cómo huele mi país y yo no sé cómo huele mi país, duele. Entonces, yo no quiero que todos los exiliados que están ahora en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala, pasen lo que yo pasé o vivan lo que yo vivo. Yo soy feliz aquí, pero no se crean, ese es mi país, Nicaragua me vio nacer y añoro, añoro ver a mi país y conocer a mi país y ir algún día otra vez y pasarla bien por allá, aunque me regrese en dos semanas porque no aguanto, no aguanto mucho, pero ese es mi país. entonces, yo solo les digo que pensemos en cómo unificarnos, pero en una unión verdadera, no por politiquería, aquí no queremos politiquería porque tenemos que liberar a Nicaragua y no tenemos que, en Nicaragua no podemos permitir más nunca un dictador y hay muchos jóvenes, muchos jóvenes inteligentes y capaces que sé que pueden hacer un cambio en Nicaragua y que los ya pasaditos de edad, que se hagan a un lado, que tal vez estén ahí para guiarlos, para poderlos dirigir un poquito, está bien, perfecto, pero ya dejen en paz a Nicaragua, ya ustedes tuvieron su tiempo, ahora necesitamos que venga sangre nueva a renovar a Nicaragua, ¿por qué? porque lo necesitamos y porque Nicaragua lo vale, entonces, déjenme ver si puede ver ahí alguno de los mensajes que están poniendo, la insignia, el insignia poeta universal Rubén Darío dijo Nicaragua es un méndigo sentado en una mina de oro, wow, wow Rubén Darío, conozco a muchas personas de Latinoamérica que lo admiran muchísimo a nuestro poeta, Nicaragua es un país hermoso, pero desgraciadamente ha sido un país que toda la vida ha sido abusado, tanto en sus recursos naturales como en sus tipos de gobiernos, no, no, Nicaragua nunca ha tenido una, inclusive fíjense que Gerson, Gerson, uno de los muchachos estudiantes, puso una fotografía de Nicaragua por ahí por los setentas, qué espectacular, edificios altos, o sea, hagas de cuenta que estabas viendo un tipo Panamá, tipo Estados Unidos, pero claro, en aquellos tiempos, ¿no? me quedé asombrada del avance que tenía Nicaragua en esos tiempos, y miren cómo está Nicaragua ahora, o sea, no he ido, no he ido últimamente, pero pues tengo entendido que no hay mucho avance, gracias a todas las personas que se están conectando por ahí, entonces, tenemos que trabajar muy duro por Nicaragua, y tenemos que trabajar en la manera en que nosotros pensamos, en la manera en que, en que nosotros llevamos al país, cada nicaragüense es responsable de hacerlo, y ya yo creo que vamos, yo tenía algo, algo les quería decir, pero se me olvidó, porque como me estaba inspirando en una cosa, y después me volví a la otra, se me olvidó algo que les iba a decir que era importante, pero espero que antes de que se termine esta transmisión, me acuerde lo que les iba a decir, porque era bien importante, pero entonces, bueno, sigamos, a nuestros hermanos de la resistencia, les digo que se cuiden mucho, que les agradezco mucho lo que están haciendo por Nicaragua, que es un sacrificio muy grande lo que ellos hacen, arriesgarse con lo poquito que tienen para tratar de hacer algo por el país, y sabemos que nosotros no queremos ya más muertos, pero igual nos están matando todos los días, cada una de estas personas que están en la resistencia escogen estar ahí, entonces, yo les doy mi respeto y les doy mi agradecimiento porque están luchando por una Nicaragua, y yo creo que todos debemos de luchar en la manera que podamos, entonces, yo respeto a los que luchan cargando una bandera azul y blanco, yo respeto a los que luchan pintando, yo respeto a los que luchan haciendo los live, a los que hacen entrevistas, a los que dan ayuda humanitaria, pero también respeto a los que están en resistencia, porque ellos están haciendo su parte, ellos están haciendo lo que creen es mejor conforme a lo que ellos piensan por su Nicaragua, entonces, hay que tener respeto por ellos también, y bueno, yo creo que ya eso era todo, tengamos cuidado con las informaciones, muchas veces nos envían información y pues, la ponemos porque dimos, ¿qué tal si está pasando? y no es así, yo a veces me tardo mucho porque estoy trabajando, entonces no puedo poner la información rara y porque me gusta verificar, pero por ejemplo, ayer sí me llegó de una persona, de alguien que yo confío mucho, me llegó esa información de que supuestamente habían quemado la embajada de Cuba, pero no, entonces ahí tenemos que estar atentos porque yo creo que esa es la contrainteligencia piricuaca que están como emocionando a los azules y blancos de que se están haciendo acciones así, se están haciendo acciones porque ustedes saben que yo he recibido los comunicados de la resistencia, que le agradezco mucho a la resistencia nicaragüense la confianza que me están dando en enviarme los comunicados para que yo los distribuya y los vea el pueblo de Nicaragua, que sí hay unas personas que están trabajando por ustedes, que sí hay gente que ama Nicaragua y que desgraciadamente se ha dado ayuda para esta resistencia y hay personas porque como en todo se la han robado, que desgraciadamente pues no nos hemos podido librar de los sinvergüenzas, ladrones en todas estas cosas. Les agradezco que estén por ahí, les agradezco también que compartan esta transmisión de cómo me siento con respecto a lo que está pasando con nuestro país, pero que vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante y vamos a seguir luchando y mi postura con el, eso es lo que les iba a decir, mi postura con el gobierno de Estados Unidos es yo cambio mi voto por la libertad de Nicaragua y tú nicaragüense que me estás escuchando, tú nicaragüense que estás aquí en Estados Unidos, ¿cambiarías tu voto para que liberen a Nicaragua? Yo creo que eso es lo que debemos de hacer todos los nicaragüenses que estamos aquí en Estados Unidos, tú me liberas a Nicaragua, yo te doy mi voto, así, y si nos fallan, ya sabemos que es lo que tenemos que hacer, aquí en Estados Unidos nosotros castigamos a los políticos con el voto, un político que no ayuda a su pueblo, un político que no está para servirnos no sirve, un político malcriado, un político rocero, un político pedante, un político lleno de sí mismo, aquí no les decimos nada, los políticos nos podrán ignorar, nos podrán algunos, ¿verdad? porque la gran mayoría ellos atienden, pero los que ignoran, los que se hacen los importantes, a esos políticos no les decimos nada, simplemente a la hora que vamos a votar ahí se friegan porque no los volvemos a reelegir y así es, y así debería de ser en Nicaragua y yo he estado hablando con muchos muchachos jóvenes que están claros en cómo deben de ser las cosas en Nicaragua que por cierto voy a tener una entrevista con un grupo de jóvenes que está en Costa Rica que se están organizando que tienen pues una estructura buena vamos a conversar con ellos este próximo domingo yo les estaré dejando saber la hora también tengo una entrevista pendiente con Moisés Hassan quiero hablar con él porque él está involucrado en lo que es Iniciativa por el Cambio quiero conversar con el señor ya me accedió a hacer la entrevista conmigo porque hay muchas cosas que se hablan de él y que se dicen pues yo quiero preguntárselas y quiero que él les conteste a usted entonces ya Moisés Hassan me dijo que sí que iba a conversar conmigo y entonces les estaré les estaré avisando posteriormente cuando voy a hablar con él porque yo creo que es importante que escuchemos a las personas contar su verdad y que cada uno de ustedes tome sus decisiones yo solamente voy a conversar con él por las diferentes por las diferentes opiniones que la gente me ha dado de él entonces yo quiero escucharlo a él quiero darle la oportunidad de que él hable y pues ya las personas que lo conocen que saben su trayectoria pues ya como dice harán sus conclusiones yo no conozco la trayectoria del señor no estoy empapada de lo que es él por supuesto que antes de hablar con él por eso no lo he entrevistado voy a leer un poco de él para poder estar un poquito empapada de lo que él ha hecho así es que estén pendientes porque también tengo otras entrevistas voy a estar también hablando posteriormente con Isabel Cuervo nuevamente en unas semanas más para ver cómo va el progreso con las investigaciones Isabel está muy muy comprometida en seguir con esto de todo el dinero que se recauda en estas organizaciones ONGs que salen de nuestras bolsas también y pues que están haciendo que están desestabilizando prácticamente Latinoamérica entera no solo Nicaragua Latinoamérica entera así es que es importante también que estemos pendiente de eso y que no permitamos que el comunismo nos destruya vamos a saludar un ratito a ver vamos a ver quiénes andan por ahí Salvador Batres Flores Ramírez Martita Meneses Francisco Rodríguez Jackie Aguilar La Calle Wilfredo Alita Sim cómo están nuestras mujeres independientes en el exilio que estoy muy contenta de trabajar con esta organización estoy muy feliz próximamente estaremos hablando con ustedes y les estaremos dejando saber ciertos planes que tenemos para que nos apoyen Palmira Espinosa saluditos hasta Nueva York Mi Cielo Leonesa Chamorrito Carlos Roberto Robelo saludos primo Ana Silvia Ortiz cómo están Ulises Almanza Horacio Gaitán cómo estás Douglas Stewart ay apoyen a Mauricio Mauricio este extiende las mascaritas para ayudar a las madres de nuestros asesinados apoyen apoyen a Horacio Gaitán perdón William Espinosa Donaria San un saludito Fulvio Fuentes cómo estás saluditos me encantan tus live Freddy Francisco Flores Lobo Feroz cómo estás hace poco día anduve en la frontera y es terrible lo que está pasando ay Dios mío Lobo Feroz es horrible lo que les pasa a nuestros hermanos nicaragüenses dice Horacio Gaitán es frustrante me siento como una impotencia las organizaciones en Nicaragua deben movilizarse pues no he visto que las organizaciones se hayan movilizado pero si hay gente que de aquí de Estados Unidos tengo entendido que ha mandado ayuda Marvin Obando Bismarck Vega Jimmy Encinas un saludo Zayda de Los Ángeles tercero Jaxuela Moretti Miguel Roquesilva ahí está Miguel ahí está Miguel el del el del espérate Miguel te lo voy a enseñar espérense espérense les voy a enseñar algo yo no sé miren Miguel tiene la palangana grande pero yo tengo la palangana chiquita se las voy a enseñar miren aquí esta me la ayudó él me ayudó a que la consiguiera vamos a ver espérense estoy aquí estoy aquí en mi camita vamos a ver para que la vean aquí está mi palangana escuchen soy la versión de Miguel en pequeño oigan eso eso esto esto es una es un es un singing bowl que le llaman una tacita que canta pero que que te da armonía que te da paz o sea la mía es para eso hay diferentes usos la mía es para la paz para la tranquilidad y todas las mañanas que me levanto la sueno pido por la paz de Nicaragua pido por la paz del mundo pido por el amor en mi familia por la salud siempre pido por eso amor paz salud amor paz y salud y eso es lo que hago siempre así es que se las enseñé por ahí Jorge Cepeda un saludito a Harry Nicaragua Paquita Centeno saludos les Quiroz gracias por estar ahí bueno entonces yo ya me voy a despedir porque ya estoy pasado de mi de mi tiempo de camita ya tengo que ir a dormirme para que para que mi carita no se me ponga tan arrugada ay no ya yo como siempre aquí jugando bueno mis amores que Dios me los bendiga que Dios me los guarde les invito a que vayan a mi pared de Facebook que uno de los comandos de la resistencia bueno varios de los comandos unidos de la resistencia nicaragüense me enviaron un comunicado les pido que lo vayan a ver que lo lean y porque hay mucha gente que se hace a pasar que están involucrados en la lucha cívica pacífica en resistencia y yo creo que y yo creo que es importante que que sepamos la posición de las personas entonces les pido por favor que no nos dejemos engañar más que hay personas que están que tienen ciertos roles hay otros que no y pues la resistencia me mandó ese 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 comunicado y yo les agradezco muchísimo que me lo hayan enviado y una vez más les agradezco que me tengan la confianza y les pido por favor a todos los nicaragüenses dentro y fuera de Estados Unidos que lean ese comunicado y que no se dejen engañar más por las por personas que solamente están buscando no sé qué tal vez fama tal vez los cinco minutos de fama tal vez este confundir a la gente es bien importante que estén atentos con eso ok así es que nada que Dios me los bendiga que Dios me los guarde que viva Nicaragua libre y pues nada que pasen muy buenas noches y nos estamos viendo ahí andaba el mito marcial también un saludito preciosa besito para todos chao buenas noches que Dios me los bendiga